La felicidad para mí es un montón de niñas que tienen mi camiseta, que quieren ser como yo. Yo estoy súper orgulloso de ser venezolano. Y eso me inspira, me motiva. Me comporto, me ha dado tantas cosas, optimismo, fe. Es que la única persona que puede bloquearte de llegar a donde tú quieres llegar eres tú mismo. Sobre todas las cosas, yo creo que lo más importante es que estudies. Si no estudias, no juegas. Si no estudias, no vas a llegar lejos. Más deporte, más vida, más felicidad. ¿Qué es esto?